¿Te interesa certificarte en hipnosis introspectiva? Te comento que del 20 al 23 de septiembre tienes la oportunidad única de formarte con el maestro Aurelio Mejía, el mejor y más destacado representante latinoamericano con más de 30 años de experiencia. Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis a nivel mundial, capacitando a miles de discípulos que ya están ayudando a muchas personas a resolver sus conflictos de vida con fabulosos resultados. Si quieres ser un miembro más de este gran equipo de expertos hipnólogos y conocer este fascinante mundo, comunícate ahora mismo con Gloria Cosío en Lima, Perú al WhatsApp 999-889-412 y da el primer gran paso. Fecha 23 de marzo del año 2015. Soy de Quito, Ecuador. ¿Vivo en Miami? Sí. ¿A qué te dedicas? Mi laboratorista. ¿Nombre? Ana Padilla. ¿Nombre de tu papá? Carlos Padilla. ¿Vive? Sí. ¿Tu mamá? Ana. ¿Armas? ¿Qué paisaje te gusta? ¿Una abratura llena de microbios? ¿Un río? ¿No? Un río. Un río. ¿Con tirañas o sin tirañas? Con boas. Se sabe mejor. ¿Con qué? Con boas. Yo le pongo boas. Boas con curvas. Pero que sepan nadar. Que sepan nadar a la donde... Pero yo le pongo búsculas que sepan nadar. Árboles, mucha vegetación. Pero con agua. Río. Listo. Está lindo. Yo le pongo. Bueno. ¿Qué quiere usted cambiar hoy? Es mucho. Apunte. Es apunto. Aquí tengo ya el apuntador. Bueno, tengo fibromialgia hace aproximadamente casi ocho años. Fibromialgia. Hace ocho años. La quitamos toda, la amo un poquito, recuerdo. Yo prefiero que la deje toda, ya que la bote. La tiramos toda. Hace ocho años. A causa de eso tengo temor al miedo. Porque hay temor al dolor. Por la causa de que duele demasiado y me afecta. ¿Miedo al dolor? Sí. O todo lo que genera. Todo lo que genera dolor. Dolor de pie, dolor de muera, dolor de pelo, dolor de cabeza. Cualquier cosa que sea dolor. No. ¿Quién era? No está. No hay cómo sacar la memoria. Que tengo dolor del cuerpo, los brazos, mucho dolor de más. Me estoy más afectada a la parte superior de arriba. ¿Ven? Siempre estoy cansada. Que antes no, pero, o sea, unos años atrás ya. Antes siempre hacía muy... Pero usted me hizo acordar de alguien. De mí. Llevo a donde el doctor. Estoy cansada. Doctor, me toco aquí y me duele. Doctor, me toco aquí y me duele. Doctor, me toco aquí y me duele. Doctor, me toco por aquí y me duele. Y le digo, muy sencillo, yo soy fibromialgia. ¿Y cuánto hace que tiene esa fibromialgia? Doctor, lo que hace que me fracturé el dedo. No, usted me hizo olvidar que lo escribí, ¿siempre qué? Estoy cansada. Cansada. Muy cansada. Y siempre estoy enferma mucho del oído y la garganta. Siempre. O sea, en la parte de la salud, ¿verdad? Siempre estoy enferma del oído o de la garganta. Y de la garganta, sí. Me afecta siempre. La mayoría es del año, parte del año. Siempre estoy enferma. Sueño en comida todo el tiempo. Puede que apenas voy en enferma. Es que yo sí le dije que tenía que poner. ¿Fferma del oído y la garganta? Sí, mucho. Ansiedad. Y que sí, por ejemplo, digo, estás enferma. Garganta. Listo, ¿qué más? Ansiedad. ¿Ansiedad? Sí, seguro yo fui muy pobre en nuestra vida. Ansiedad, angustia. Como el disco. Yo fumo, quisiera dejar de fumar. Fumo hace siete años. No me enoje. No me enoje. No me enoje. Es que cuando se trata de mí no hablo. Que fumo y que quiero dejar cigarro. ¿Debo dejar de fumar? Sí. Y uno. Mire, lo de fumar, ya lo has visto en los videos, pero lo explico. Como eso está grabado como algo teóricamente agradable para ti, o porque llena un vacío, o porque te produce una sensación de sabor que te gusta, se retira con algo que sea contrario, asqueroso, repugnante, desagradable. ¿A usted qué le produce asco? ¿Alguien me dijo una cucaracha estripada o dos? ¿Una rata podrida con gusanos, caca, orines, dómito? Que casi no tengo asco, casi nada. Ah, no, el casi quiere decir que sí. Dígame. Si no fuera por el casi, sí, la cucaracha me repugnante. Asco o cucaracha. Porque el ratón. ¿Qué más le da asco? ¿Qué me puede? La caca. El vómito. Vómito más. Listo. Toda esa parte está lista. Vamos con otra. ¿Qué más? Miedos. Miedo a tener dolor. No, señor, me lo dijo. Pánico a las suegras. No, porque está muerta. ¿No? No, porque está muerta. Eh, terror a la escasez de hombres. No, a perder el trabajo. Temor. Temor a perder mi trabajo. Siempre, eso lo llevo por muchos años, desde que llegué a este país. Me esfuerzo mucho, día a día. Listo. ¿Qué más? Pregunte. ¿Tristezas? Muchas. ¿Muchas tristezas? Son muchas. Son muchas. ¿Qué te pone triste? Pensar en mi hija. ¿Por qué? Porque se fue de casa muy joven. Un momentico, mi hija se fue de casa muy joven. Mi hija, ¿cómo se llama? Micaela. ¿Micaela? ¿Por qué se fue de casa? Se enamoró de alguien. Se enamoró de alguien, ¿no? Ah, pues no, porque ha peleado contigo. También. ¿También? También. Espero, yo pongo eso aquí. Muy joven. Peleó conmigo. ¿Qué es la que piensa a ver qué más quiere tirarme de la basura? El vivir, ¿no? Mira. Ahí te acuerdas. Sí, los miedos con mi hija, el cansancio, sin fuerza, todo el tiempo cansada, problemas con mi hija, miedo para perder el trabajo, sueño en comida todo el tiempo. ¿Sueña con comida? Todo el tiempo. O sea, si son 365 días al año, los 300 pienso en comer. Me gusta mucho comer. Me gusta mucho comer. ¿Pero quieres cambiar? Sí. ¿Que no le gusta comer? Que coma, pero que no tenga ansiedad de comer. Yo engordo mucho. Listo. ¿Ya? ¿Ya? Ya. ¿La parte afectiva cómo va? ¿En qué área? ¿En qué área? ¿Es compañeros o compañeras o parejas o exparejas? Divorciada, 14 años de casada. Antico, estuve 14 años casada. ¿Con quién? Con Emilio. Emilio. Estuve 14 años casada con Emilio. ¿Por qué terminó eso? Porque no funcionaba, porque... ¿Emilio no funcionaba? No. ¿Cuántos ellos tienen? Un dos, ninguno. Ah, entonces sí tienes razón. No funcionaba. Muy mentiroso él. ¿No? Ah, eso también. No me gusta la gente mentirosa. Muy mentiroso. ¿Por mentiroso? Era mentiroso. Sí. Eso es lo que yo no puedo entender. En Colombia hay gente que se casa y es que por poder. Ya. ¿En Ecuador también? ¿Por poder? Sí. Pues sí, depende de la clase social. Pero se casan por poder. Hay gente que se casa por amor y hay gente que se casa por poder. Y después se tienen que separar por no poder. Por no poder. Eso es lo que yo no puedo entender. ¿Qué fue lo que le pasó a Emilio? No funcionaba. No funcionaba, no es mentiroso. Bueno, tú era mentiroso. No se pudo hacer nada. Ay, esperé 14 años porque esperé. No, mi amor, gracias. Bueno, ¿y después vino quién? Después vino Dani. Después de mi libro de Madani. Entonces la hija tuya es de quién? De ninguno de los dos. ¿De ninguno de los dos? Ah, después que iba confesando. Uno la va escarbando, va escarbando y encuentra. Así veo. Después de Emilio vino Dani. Pero por ahí hubo otro que ya no me había dicho que es el papá de la hija. Sí. Lo tenía oculto. Bien escondido. ¿No? Escondido. Sí. Lo estoy escondido. ¿Y fue en qué época? En la época de Emilio. Ah, yo tenía 17 años. No, ninguno de ellos estaba ahí. ¿17 años? No, no, estuve, a los 17 años tuve a mi hija. A los 17 años tuve a mi hija. A los 17 años tuve a mi hija, ¿cómo se llama? Mi hija, Micaela. Micaela, listo, que ya la noté aquí. Yo no soy amigo. ¿Qué pasó con el batallero de papá, Micaela? Se desapareció del planeta. Se va para Marte. Y su papá se desapareció. Listo. ¿Cuánto llevas con Dani? Tres años y medio, cuatro años. ¿Dónde cuatro? Bueno, sí. No, de convivir estamos recién seis meses. Yo me casé y él vivía en Ecuador y yo vivía acá. Y de estar juntos son seis meses. Llevamos seis meses con Dani. Con Dani. Conviviendo. Dani. Listo. La escarmamos. ¿Ya está lista? Pues sí. ¿Listo la propaganda? Ya. ¿Para que nos mande pacientes? Sí. No, pues sí, es lo que quiera. Sino que no sabíamos que usted existía. Ah, a ver. Pues ahora sí, ¿ya? Suéltate. Dime qué hacer. Como quieras. Como te sientas cómoda. Eso. No hay que ser cómodo. Dice. Respire la vez que quiera. Se suelta. ¿Y quién le dijo que se le haga los ojos? Ah, no. Yo solito me dice que haga lo que yo quisiera. Antes de cerrar los ojos. Primero vamos a hacer un ejercicio mental de pensamientos y emociones. Para medir qué recepción tienes hacia la hipnosis. ¿Ok? Es un ejercicio que hacemos. Yo voy a contar de uno a cinco. Cuando llegue a cinco te voy a tocar la frente y me vas a decir que hay en su cabeza. ¿Qué estás pensando? Ya. Es más. Un ejercicio. Va a cerrar los ojos y no los va a abrir. Exacto. Así de sencillo. Es un ejercicio. ¿Lista? Ok. Uno. Un recuerdo. Una emoción. Lo que venga a tu mente. Lo vas a pensar. Lo vas a vivenciar. Lo vas a sentir. Cualquier recuerdo. Dos. Sigue recordando. Lo que estaba pasando. Tres. Tres. Sigue recordando. Tres. Sigue recordando. Tres. 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 5 Ya estás ahí ¿Qué está sucediendo? Todavía no se me viene nada lo mismo No importa Perfecto, maravilloso Vamos bien Vamos muy bien No te preocupes Eso quiere decir que ya salió todo de tu mente Y cuando ya salió todo de la mente Ya está lista para que comience a entrar algo a la mente Ahora, a medida que entra algo a tu mente Aprovechando que ya salió todo Piensa en lo que tú haces en un día normal Desde el momento en el que te despiertas y levantas Y me lo vas diciendo paso a paso Me levanto Me levanto Me baño Me voy y caro trabajar A ver a mis pacientes Me voy lejos A ver a otro paciente Tengo una emergencia Tengo una emergencia Me voy a ver otro paciente Termino Me voy a la oficina Ya me voy a dejar Me voy a ver otro paciente Me voy a dejar botar Me voy a dejar tu Me voy a dejar todo Ya llevo a mi casa y me pongo a cocinar, a limpiar, a comer y ya me pongo a descansar. Entonces descansa, descansa profunda. Y ahora que descansas profunda, quiero que vayas a tu niñez y me digas algo de tu niñez. Contaré de uno hasta cinco. Uno, cuando eras niña, dos, tres, niña, cuatro, cinco. Gracias. ¿Ya estás ahí? ¿Era de día o de noche? De día. Es de día. ¿Y qué está sucediendo? Estoy jugando. ¿Estoy jugando? ¿Estás contenta? ¡Qué rico! Disfrútalo. A todos los niños nos gusta jugar. ¿Y qué estás jugando? Me estoy tirando de un puente al río. Ah, no. Usted lo que es una niña muy valiente. Yo no fuera capaz de tirarme de un puente al río. ¿Y quién te enseñó? ¿Y quién te enseñó? Mi papá. ¿Él también se tiraba? Sí. ¿De tal pez, tal pez, tal pescado, decía la ballena? ¿Y por qué lloras? ¿Y por qué lloras? Porque estoy muy feliz. Claro, es que uno llora de la alegría también. Estoy muy feliz. Pues disfruta esa felicidad. Y siéntela en todas las fibras de tu ser. En todas las fibras, incluyendo las mialgias también. Y ahora que esa alegría recorre tus mialgias, todas las fibras de tu ser, siente como esa alegría actúa como un bálsamo mágico, un bálsamo maravilloso, que va recorriendo las fibras, las mialgias, todo tu ser, es un bálsamo maravilloso, es un bálsamo que revitaliza, es un bálsamo que sana, es un bálsamo maravilloso, es un bálsamo que sana, es un bálsamo que sana, es un bálsamo que sana. Siente esa sensación ahora que te lanzas de ese puente al río. Disfrútalo, gózalo. Ahora que estás allí tan contenta, tan feliz, voy a preguntarle algo a tu mente profunda, porque la mente es como el río, también tiene una parte profunda. Entonces le pregunto a tu mente profunda, ¿cuál era la causa, el origen de la fibromialgia? Ahora, contaré de 1 a 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué viene a tu mente? Entonces voy a contar de 1 a 5. A ver a dónde te lleva tu espíritu. No hay límites de espacio ni tiempo. Tu espíritu te puede llevar en el río del tiempo a otros puentes, a otras dimensiones. 1, profundo, el río del tiempo te lleva a otros puentes, 2, 3, no hay fronteras, 4, 5. ¿Qué estás imaginando? Estoy volando. Estoy volando. Gracias. Y ahora que estás volando, ¿cómo te sientes? Libre. Libre. Tengo alas. Tengo alas. Vuelo. Vuelo. Alto, alto, alto. Alto, alto. Y vuelas en este planeta o en otro planeta distinto a la Tierra. Veo el cielo. Veo el cielo. Veo el cielo. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. ¿Y allá hay montañas así como en la Tierra? No las veo. No las veo. Solo veo el cielo. Solo veo el cielo. Entonces disfrútalo, gózalo. Desde esa dimensión en la que estás, de tanta alegría y de tanta felicidad, ¿qué consejo le quisieras enviar a mi amiga Ana? Ana. Que sea libre. Que sea libre. Que sea libre. Ser la fibromialia. Una somatización. Y libertad. ¿Y por qué sugieres tú que Ana no es libre? Que la amarra, que la retiene. Responsabilidades. Responsabilidades. Las responsabilidades. Vamos a mirar qué sucede si liberamos, soltamos las responsabilidades. Hagamos un supositorio imaginativo. Vamos a suponer que ella deja la responsabilidad de su hija, Micaela. Vamos a hacer ese supositorio. Entonces, listo. Suelta Micaela ya. Adiós. Vamos a mirar qué más responsabilidad dejamos. El laboratorio. Listo. Suelto. Laboratorio. Vamos a mirar qué más responsabilidad. Soltamos. Los padres. Fuera. Así como hay hijos huérfanos, también debe haber a veces, ni supongo, padres huérfanos. Listo. Fuera la responsabilidad de los padres. Y ahora que ya está suelta toda responsabilidad, yo estoy viendo algo. ¿Qué pasó con la motivación? Ya no la encuentro. ¿Qué se hizo? Motivación. ¿Dónde te encuentras? Que no te veo. Sentido de vida. ¿Dónde estás que no te veo? Vuelo mucho y no te encuentro. Ya vuelo sin sentido. Vuelo sin motivación. ¿Vuelo a dónde? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi destino? ¿Cómo te sientes ya sin esas responsabilidades? Sin ese cigarrillo. Sin trabajo, porque también lo soltamos. No. No tengo nada. No. La nada me hace acordar. Nada tengo. Nada soy. Es lo que le dicen a alguien cuando se está ahogando en el río. Nada. ¿Cómo te sientes ahora en esa nada? No le gusta. No, no. Es que le va a gustar o no. Uno, nadar por nadar. Nadar sin motivación. Simplemente por estar a flote. No, no. Eso no. Entonces, ¿quieres que vamos poniendo unas poquitas de responsabilidad a ver qué pasa? Sí. Entonces, coloquemos una escogela. Mi hija. Entonces, coloquemos a tu hija, Micaela. Entonces, ya tienes como meta, con finalidad, a Micaela. Colócalo ahí. Y ahora sí vuela. Vuela con Micaela a tu lado. Vuelan las dos. Disfrútala, gózala. ¿La quieres abrazar? Pues abrázala. Vuelan las dos. Ahora que ya huelen las dos. Quisieras agregar otra responsabilidad. A ver qué pasa. A ver cómo te sientes. Mis papás. A tus papás. Entonces, colócalos. Y huelen los cuatro. A ver, ¿cómo te sientes? Muy bien. ¿Tú? Pero es que ya se ve eso como una manada. No es lo mismo un águila volando. Que cuatro. Disfruta ese vuelo. Ese vuelo en armonía, en familia. Mi hija se va mucho. Se va llegando mucho. Claro, es que las águilas, tú sabes, les gusta ir a formar sus propios nidos. ¿Qué tal que todas las águilas se fueran quedando en el mismo nido? ¿Cómo hacemos para acomodar todos los pollitos ahí? Eso queda muy estrecho. Cada águila quiere formar su propia familia. Así comenzaste tú volando sola. Y luego agregaste a tu hija. Luego agregaste a tus padres. Pero comenzaste de abajo, de sola. Todas las águilas tienen esa meta. Aprender a volar solas, para luego buscar la compañía. ¿Cómo te sientes ya con esas responsabilidades? Mejor. Claro, mejor, súper. ¿Por qué les tengo cerca? ¿Ah? ¿Por qué les tengo cerca? Claro. Pero no te preocupes. Que ya las comunicaciones, el Internet, permiten acercar incluso los planetas. Ya los científicos allí en la NASA sienten cerca a Marte. ¿Y por qué sienten cerca a Marte? Porque lo que une a los seres humanos es el amarte. Quiero amarte. Y si hay amor, hay cercanía. Porque están cerca los espíritus, aunque los cuerpos estén lejos. El teléfono acorta las distancias. El Internet comunica al mundo. Entonces, ya tienes esas responsabilidades. Mira a ver si quieres agregar más, a ver qué pasa. No quiero. Ok, entonces ves esas cuatro o tres responsabilidades que tienes allí. Afortunadamente tienes mucho dinero en el banco y no necesitas trabajar. No tengo. Ah, entonces yo no sé qué va a suceder cuando esas tres águilas que están ahí empiecen a decir que tienen hambre, que tienen frío. Tengo que trabajar. Entonces, colocamos también una responsabilidad de trabajo. Sí. Ok, entonces coloquemos una responsabilidad de trabajo. Y veo que allí en otros nidos, en otros lugares, hay águilas enfermosas. Que también quieren volar, pero su salud no se los permite. Qué bueno ayudarlas a volar, qué bueno ayudarlas a sanar. ¿Quieres ensayar a ver cómo te parece? Sí. Anda, vuela. Y ya llévales alivio, llévales sanación. Ayúdalos a volar. Mira cómo se alegran cuando te ven llegar. ¿Qué quieren? No, te aman. Es que se nota inmediatamente porque tú les llevas alegría, tú les llevas bienestar. Tú les llevas alivio. Les das una esperanza. Entonces, ¿aceptamos el trabajo también? Sí. Pues aceptemos el trabajo también. ¿Quieres agregar alguna otra responsabilidad? Mira, qué maravilla. Son las mismas responsabilidades que tenías al comienzo. Tú al comienzo las veías con desamor. Y ahora que ya las visualizas con amor, te das cuenta de lo importante que tú eres. Te das cuenta del papel que te envió el universo a cumplir. Y ya lo disfrutas. Era cuestión de actitud. Era cuestión de mirar las cosas. Era cuestión de motivación. Son las mismas. Son las mismas. No cambió ninguna. ¿Y qué fue lo que cambió cuando las empezaste a mirar desde lo alto? Sí. Entonces, sigue mirándolas desde lo alto, abuela. Como esa águila que tú eres. Soy un ángel. Mejor todavía. Un ángel. Entonces, disfrútalo. Gózalo. Yo me quedo en silencio para que tú disfrutes ese ángel interior que tienes. Muchos de nosotros tenemos un niño interior. Qué rico que tú tienes un ángel interior. Disfrútalo, gózalo. Y pídele a ese ángel que donde estaba el cansancio ahora coloque energía, vitalidad. Y otra cosa que puedes aprovechar ahora que esté el ángel es retirar para siempre de tu vida el cigarrillo, el tabaco. Yo no me imagino un ángel fumando. Bueno, es que eso va contra toda ley espiritual. ¿Cómo se ven ángel fumando? ¿Usted se imagina? Las plumas, plumas. No, ya no serían plumas de paloma como las del Espíritu Santo. Y no que serían plumas como de gallinas o como de chantilates. Negras por el hollín del tabaco. Entonces, ¿retiramos para siempre el cigarrillo y el tabaco de tu vida? Sí. Entonces, ¿te voy a contar algo? Ahora que huelas libre por los cielos, ahora que respiras en ese aire fresco, puro, te hago una pregunta. ¿Respirarías el humo que está saliendo de la chimenea de la fábrica? Piénsalo. ¿Estás saliendo humo por una chimenea? ¿Acercarías tu nariz a esa chimenea y lo respirarías? No, ni ángel loco que estuvieras. Pues resulta que han inventado unas chimeneas de bolsillo, portátiles, miniatura. Igual que en la chimenea grande, esta chimenea pequeña bota humo por un extremo, lo espele. Igual que en la chimenea grande, en esta chimenea pequeña hay que quemar una basura para poder producir el humo. Te voy a explicar qué es lo que quema. Picadura de hoja de tabaco. ¿Y dónde la traen? Del campo. Unos campesinos cultivan las plantas y cuando las hojas están grandes, las cortan y las van arrumando en una fila esperando que llegue alguien en un camión a llevarse eso para la picadora. Pero usted sabe que en todas partes hay cucarachas y esas campesinas sí que son grandes. Pues allí el cucaracho embaraza a la cucaracha y a esta le sale un huevo largo, cafecito por detrás. Y ella lo pega con un vómito pegajoso por debajo de la hoja de tabaco. ¿Y por qué por debajo y no por encima? Por si llueve, la hoja le hace como de sombrilla y no se moja el huevo. Pues resulta que a veces estos campesinos para compactar más hojas de tabaco saltan, brincan encima de la pila y lógico, estripan huevos de cucaracha, estripan cucarachas. Y eso se riega como crema de dientes por debajo de las hojas de tabaco. Bueno, ¿y ratas? ¿Dónde no hay ratas? Pues las ratas campesinas, igual que las ratas de la ciudad, tienen relaciones sexuales con el ratón. ¿Y qué eran embarazo? ¿Y dónde hacen la ratonera? Entre las hojas del tabaco. Y allá adentro, la rata ya enferma porque está en embarazo y además tiene el periodo, porque en las ratas es distinto. Toda esa sangre así de periodo ratonil la derrama por dentro de las hojas de tabaco. Además le da fiebre y diarrea porque también tienen diarrea y se orinan. ¿Y adónde? Entre las hojas del tabaco. A veces cuando nacen los ratoncitos, dos o tres se mueren, se pudren, le salen gusanos ratónicos y se les desprende la piel y todos sus pelitos y eso queda revuelto con las hojas de tabaco. En cierto momento llega alguien en un camión a llevarse eso para la picadora, pero ese alguien tiene sus necesidades fisiológicas, todas las tenemos. Y él todo apurado corre a esconderse detrás de la ruma y de las hojas de tabaco. Oiga, esa plasta diarreica salió hasta con gusanos, toda fétida. ¿Y con qué cree que se limpió? ¿De dónde va a sacar papel de tocador ahí en el campo? ¿Con qué se limpió? Con las hojas. Exacto, con las hojas de tabaco se limpió. Y luego montó todo eso al camión y se lo llevó para la picadora. Ahora, allá picaron todo eso y hacen esos cigarrillos. Yo tengo uno aquí y lo voy a encender para que recordemos a qué huele esa porquería tan puerca. No se vaya a vomitar, aguántese. Para que recordemos ese olorcito. Incluso hay personas que se ponen ese cigarrillo en la boca. ¿Cómo le parece? ¿Asqueroso? No, repugnante. No estoy que me vomito. Yo voy a apagar eso ya rapidito. Antes de que me vomite yo aquí. Gas. No, no, no. Aguántese un poquito. Ya voy a soplar. ¡Qué descanso! ¡Qué descanso! Sigue volando más bien. Vuela. Disfruta la libertad. Disfruta el aire fresco. Afortunadamente tomaste una decisión muy inteligente. No más esa porquería gas. Repugnante. Terminó. Muy inteligente la decisión que tomaste. Terminó esa porquería. No más. Disfruta esa libertad. Disfruta esa decisión que tomaste. Libre. Ahora que eres libre, ahora que eres feliz, ahora que te sientes llena de energía, llena de vitalidad, llena de amor, rebosante de paz, revisa todos los rincones de tus recuerdos y emociones. A ver si hay algo más que quieras cambiar o retirar. Gracias. 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 ¿Encontramos este algo? Sí. ¿Qué? Quiero tener fuerzas. Entonces vamos a hacerlo. Pídele a tu ángel interior que te llene de fuerzas, muchas fuerzas. Y retira la fibromialgia, ya no la necesitas. Aplique el bálsamo mágico sanador en todo tu cuerpo. Ese bálsamo es maravilloso. Ese bálsamo revitaliza las células. Da fuerzas al organismo. Es un potente anestésico y cicatrizante. Aplícalo en todo tu ser. Aplique ese bálsamo en todo tu cuerpo. En los nervios. En las células. En los músculos. En las articulaciones. Ese bálsamo. Remultiplica las fuerzas. Ese bálsamo cubre con vitalidad cada célula, cada nervio, cada músculo. ¿Ya lo hiciste? Muy maravilloso. Maravilloso. Es que ese bálsamo lo fabrica Laboratorios Amor y es de lo bueno que se conoce. Sirve para todo. Ahora vuelve a examinar todo tu cuerpo. Desde el extremo de los pies hasta la cabeza. A ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar. Gracias. 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 El miedo El miedo Y el miedo a qué? Dolor Miedo al dolor Mira, hay algo que llama el premiedo Te lo voy a explicar ¿Alguien tenía miedo? ¿A que se lo comiera un lobo? Y durante 5 años más o menos tuvo ese premiedo Y resulta que el lobo nunca llegó Perdió el miedo Completo Sufrió 5 años Y el lobo nunca se lo comió Pero supongamos que sí Que a los 5 años se lo comió el lobo Mientras el lobo se lo estaba comiendo Pues lógico, sintió el miedo ¿Qué quiere decir que tuvo una clase de miedo? Uno antes de Y otro después de Es que los lobos Yo le tengo alergia a los lobos Siempre que veo un lobo me produce eso Pues esta persona Tuve dos veces el miedo Uno antes del lobo Y dos después del lobo Por bobo Porque hubiera podido esperar a que el lobo lo comiera Y después veía que hacía Por eso En el diccionario español de la Rara Academia De Miami de la Lengua Muy claro dice Premiedo Es lo mismo que preocupación Y significa sufrir doble Dos veces Una antes de que el hecho suceda Y dos cuando acontece Si acontece Porque si está de malas No acontece Y pierde el primer miedo completico No se lo cambian No se lo cambian por una semana de alegría O si No que se lo van a cambiar Lo pierde Entonces Que yo tengo premiedo al dolor Bueno y supongamos que el dolor nunca llegue Perdió todo el premiedo Completico total Bueno pero supongamos que el dolor si llegue Pues cuando llegue hay que buscarle solución Entonces ese premiedo ¿Para qué sirvió? Para nada Lo que pasa es que para la bobada No han inventado pomada todavía No existe Claro está que usted puede conservar ese premiedo Seis meses más Dentro de seis meses decide Si lo sigue Postergando O espera En el caso suyo Cuarenta y siete Cuarenta y ocho años al gordo Y el gordo ya se le quita eso Definitivamente O la otra opción Es retirar todos los premiedos ya mismo Que eso está demostrado Que no sirve para nada Que repasemos las tres alternativas Sigo con el premiedo al dolor Seis meses más A ver qué pasa Dos Espero cuarenta y siete años al gordo Para que él me lo quite O tres Lo tiro a la basura de una vez Eso no sirve para nada Es que Si eso me quitará a mí el dolor después Hágale Yo le ayudo con el premiedo Pero no le va a quitar nada En caso de que le doy la obsididad Porque puede ocurrir que no le dé Lo desechamos ¿No? Lo desechamos De una vez vamos a desechar Eso es basura Eso no lo compra ni un anticuario A ver, retiremos eso ¿Se dice cuánto? Sí Vámonos 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 Fuera Perfecto Ya salió ¿Qué vamos a colocar donde estaba ese premiedo? Coloque toda la prealegría que quiera Porque esa sí no la pierde Que después no le cuentan el chiste Que importa que no lo cuente Ya me reí Que se lo cuente Pues vuelve y se ríe Ríe doble Entonces la prealegría Se puede poner toda la que quiera Mira qué bonito ¿Sí ven? Qué diferencia con lo que usted tenía Prealegría Ahora que está lleno de esa prealegría Lleno de esa paz Busca profundo A ver qué más quieres O es retirar de tu vida O es retirar de tu vida O es retirar de tu vida ¿Qué es lamail? ¿Y eso ha un efe de pGO? los nuevos traje por el fracadero viejo ¿Encontraste algo para retirar? ¿Qué? Tristezas. ¿Tristezas? Ah, no, retiremos todo eso que es muy feo. Eso se ven como moscas en un vaso de leche. Entrega de todas esas tristezas a John. Él es especialista en recoger tristezas. Entrégaselas a John. ¿Ya? ¿Me las llevo? Llevemos esas tristezas. Todas. Que no queden ni nada. Todas, todas. Todas. Salen, salen, salen. ¿Qué es? Para ellas moscas en un vaso con leche. Mira, ¿qué más quieres cambiar o quitar? Perdonar. Perdonar. ¿Qué quieres perdonar? Perdonar a todos. Perdonar a todos. A la gente. A toda la gente. Perdonar a Emilio, perdonar a Micael. Perdonarles. Por portarse mal. Y perdonarte a ti misma también. ¿Sí? Hay que empezar por uno mismo. Perdonemos a todos. Empezando por ti misma. Perdónate a ti misma. Y a todos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué más encuentras que quieras cambiar? Miedo a hablar inglés. Miedo a hablar inglés. Miedo a hablar inglés. Sí. Para mi trabajo. Uh-huh. Uh-huh. Un espacio y tiempo. Y el otro es el padre. Eso es lo que te diferencias tú con los animales. Porque el padre está en los animales. Y los animales tienen cuerpo. Pero no tienen esa parte espiritual que tienes tú. Esa es la diferencia que hay entre tú y los animales. Ahora. Antes de tu venir aquí a la tierra. Hubo alguien. Que dijo yo que iré con ella. Y ese es el que llaman el ángel de la guarda o el espíritu mío. Es el mismo angelito seguramente que te acompaña muchas veces. Pregúntele al ángelito si eso es cierto o no. Que aquí hay tres seres. Que está ese cuerpo físico, esa parte espiritual y esa parte divina. El otro va a hablar pero a tu mente va a llegar un sí o un no. No eres tú la que estás preguntando. Es esa parte interna tuya la que estás preguntando y a tu mente va a llegar esa respuesta. Va a llegar un sí o un no. Es que él dice que yo soy un ángel. Bueno. Perfecto. Y hay tres partes en ti. O sea, Dios está dentro de ti, ¿cierto? Sí. Y tienes ese cuerpo también. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Yo quiero conversar con Dios y le quiero preguntar. Si es cierto o no algo que me dijeron alguna vez. Que no puedes tener miedo porque si tienes miedo es falta de fe y si te falta fe y te falta amor. Pregúntale si es cierto o no. Sí. Sí. Entonces ya sabes. No puedes tener miedo. Porque si tienes miedo es falta de fe y si te falta fe y te falta amor. Ahora, hay otro detalle muy importante. El perdón. Quiero que sepas que nosotros siempre nos vamos a encontrar con dos tipos de personas en todas las vidas. Los que amamos y esos que odiamos no hemos perdonado. Y esos que odiamos no hemos perdonado lo vamos a tener cada vez más cerca. Por eso es que a veces padres e hijos no se entienden. O esposos no se entienden. O hermanos no se entienden. Esa es la razón. Porque viene de atrás. Ahora, cuando tú hablas del perdón yo te quiero decir algo. El verdadero perdón es cuando yo puedo recordar el hecho sin que me afecte. ¿Qué es lo que pasa? Hay mucha gente que no ha aprendido. No ha aprendido a valorarte. No ha aprendido a quererte. Y no los podemos juzgar. Por ejemplo, un sicario. Yo llamo a un sicario a qué? Asesine a alguien que le voy a dar cien dólares. Listo. El baile lo asesine. Viene, le voy a dar cien dólares y se acabó. Y yo te digo a ti, yo no te voy a dar cien, sino que te voy a dar trescientos. Para que me asesines a alguien. Y tú me dices, no, yo no soy capaz. ¿Por qué no eres capaz? Porque tú ya aprendiste a respetar la vida de los demás. ¿Ok? Ya aprendiste a respetar la vida de los demás. Por eso no eres capaz de asesinar. Entonces, nos juzguemos a los demás. Entiende que el verdadero perdón es cuando yo puedo recordar el hecho sin que me afecte. Entonces, simplemente entiende que son seres que no han aprendido. Por eso actúan de esa forma contigo. Ahora, eso es como en el colegio. Cuando tú ibas a primero, era muy difícil el sumar. Ya después, cuando ya estabas en cuarto o quinto, sumar es muy fácil. Lo difícil es dividir ni los quebrados. Y cuando estabas en física o química, también la misma cosa. Lo difícil es la física o la química. Dividir es facilísimo. Y así poco a poco vamos aprendiendo. Tú has aprendido muchas cosas. A ello le faltan otras cosas por aprender. Entonces, pobrecitos. Y quiero que sepas algo muy importante. Todo acto de amor que nosotros tengamos se nos devuelve. Y todo acto de desamor que tengamos se nos devuelve. Porque quien maneja todo esto, no importa cómo lo llames. Es infinitamente justo. Es el más justo de los justos. Entonces, recuerda muy bien. Recordar todas esas cosas sin que te afecten. Todo lo que ha pasado sin que te afecte. Y cuando ya lo puedas recordar sin que te afecte, ya perdonaste. Si no, te vas a tener que encontrar con esos seres de nuevo. A mucha gente le ha pasado. A mí me pasó. Te voy a contar una historia real. Mi mamá fue algo espectacular, maravilloso. Quince hijos, siete vivos. Cuando mi mamá falleció en el año 35, supimos que mi papá tenía una amiga. Y con esa amiga tenía dos hijos. Después de haber estado esa señora tan especial que fue mi mamá, en la vida de nosotros, llegó una señora que no teníamos nada que ver con ella. Es la mamá de mis hermanos y la amiga de mi papá. Entonces yo pregunté que si teníamos algo pendiente con ella. Y le dijeron, sí, cómo no. Ella fue el verdugo de todos ustedes. Fue el que está viviendo el proceso más difícil. Es tu padre que fue un enemigo. Mira qué lindo. Fue un enemigo y ahora tuvieron dos hijos. Se lograron sanar todo bien. Si no, se habrá tenido que volver a encontrar en la próxima. Y entonces, ya sabes, está en ti. Está en ti el que tú perdones. El que tú puedas recordar el hecho en que te afecte. Porque ya sabes que esos seres no han crecido lo suficiente. Ahora, te dejo con Aurelio. ¿Qué Aurelio? ¿Qué Aurelio? ¿Qué Aurelio? ¿Qué Aurelio? ¿Qué Aurelio? Ahora que estás allí, llena de ese amor. Llena de esa paz. Vamos a imaginar algo, aprovechando que estás en el campo de la salud. Imagina que había una herida que ya cerró, que ya sanó. Si te rascas y rascas y rascas, se puede volver a abrir la herida, ¿o no? Perfecto. ¿A qué me refiero? Emilio. Emilio ya pasó por tu vida, ya cumplió su proceso, ya te enseñó lo que te iba a enseñar, ya aprendiste lo que ibas a aprender. Pero es necesario cerrar ese capítulo. ¿Por qué? Ahora tienes otra relación. Y a ninguno en una nueva relación le gusta que le estén mencionando la relación anterior. Supongamos que Dani tuvo una novia, un suponcio. ¿A ti no te gustaría que él te la mencione? Ayer me vi con Marta. Marta me llamó esta mañana. Pues asumiendo que es Marta, estoy inventando. ¿No te gustaría? ¿No te gustaría que en la casa de Dani mencione a Marta? En tu presencia. Pues igual a él. Él también tiene sentimientos. Él también no quisiera volver a escuchar nada. Emilio, que ese capítulo ya se cerró. Y era un capítulo en tu vida. Y él quiere entrar a tu vida completo, total. Él no quiere compartir ese corazón con Emilio. Y tiene toda la razón. ¿O no? Entonces cerramos el capítulo Emilio de una vez. Cerremoslo. Cerrado, 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 cerrado. Se cerró. ¿Ya? Ahora, vuelve a revisar todo tu cuerpo, todo tu ser. A ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar. Mielo al inglés. Mielo al inglés. Mielo al inglés. A ver, comencemos por partes. Por mucho acento que trates de imitar, nunca hablarás como una inglesa nacida bajo el reloj Big Ben de Inglaterra. No te lo creerían. No te lo creerían. Inmediatamente dicen, no, olvídese. Con ese acento ya debe ser ecuatoriana. Por mucho que intentes, no te van a creer que tú naciste debajo del monumento de George Washington. En Estados Unidos. No olvídese, ella tiene cara de ser latina. Por muy bien que pronuncie el inglés. Igual que ocurre con un gringo. Un gringo va a Quito, en Ecuador. Y él lo trata de aparentar que nació allí en San Borondón, cerca de Guayaquil. No se lo van a creer por la sola presencia física. Dicen, no, ese es gringo. Se la está dando de ecuatoriano. No, él llega allá y dice, yo gringo, yo querer. Y entonces todos se desviven por el gringo. ¡Ay, entiéndalo! Él quiere pizza, invitémoslo a esto, invitémoslo a aquello. Y el gringo es muy bien atendido, se hace entender. Si no sabe la palabra en español, pues para eso tiene los dedos. Para eso hace un dibujito con un lápiz. O en caso tal, alguien le consigue plastilina. Pero él no trata de entender que nació en Quito y que es familiar de Manuelita Sáenz. No se lo van a creer. Igual a usted no le van a creer que es inglesa. No se le olvida. Pues acuérdese, es la ventaja que tiene uno cuando le olvidan las cosas, que se puede acordar de ellas. O dígame un gringo al que no le olviden las cosas. ¿Usted lo conoce? Entonces un inglés nacido en Londres, que no le olvidan las cosas, ¿lo conoce? No, no lo busque que no lo va a encontrar. Somos seres humanos y nos olvidan las cosas. Entonces, aceptamos lo que eres, una latina que habla muy bien español, que sabe hacer su trabajo en salud, y que también se sabe hacer entender. A ver, dígame la verdad. No me diga mentira porque mismo me la pillo. ¿Hay mudos ingleses? ¿Y ellos cómo se hacen entender? ¿Con los hermanos? ¿Y se burlan de ellos y les dicen que no son ingleses porque acciona el hermano? ¿No? Pues usted no es muda. Alguien hablará. ¿Qué nombre es tu nombre? ¿Estás feliz? Sí. ¿Dónde estás? Ecuador. Ecuador. Y si algo no se le olvidó, pues mueva las manos. Usted es ecuatoriana y a mucho honor. ¿Ya understand? ¿Ready to go? Sí. Si no se me achicó, vale. En Jalisco, allá en México, nadie se le raja al inglés. Nadie. Ahora una ecuatoriana rajándose. No, 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 no. ¿Qué tal? Ahora una ecuatoriana rajándose, no, 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 no. Para eso están las manos. Vea, en Medellín hace muchos años había un señor que no tenía ni veniales de inglés Se llamaba Jesús Mora Y era dueño de unos grandes almacenes que llamaban Mora Hermanos Y hablando con don Jorge Zapata que era un abogado Su secretario personal y viajaba con él al exterior a hacer compras, importaciones y demás Me decía el otro día, don Jesús hablaba el idioma universal El que todos lo entendían Si no es Mora, ¿y cuál es ese idioma? Bueno, él sacaba un papelito verde de la billetera Se lo mostraba a la otra persona y todos lo entendían Un dólar ¿Ya? El signo pesos todos lo entienden Sí Y se mueven también ¡Es! Ya, 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 llegamos al idioma universal, ya no estamos entendiendo Listo Entonces aceptamos que no eres Shakespeare para hablar el inglés Normal Listo Let's go Entonces ahora sí, consideras que estás preparada para regresar Y disfrutar De lo que tienes Del presente De tu familia De Dani De tu hija Entonces campeona Ubícate en ese paisaje que tanto te gusta Disfrútalo Gózalo Mientras lo haces Yo voy a contar de uno a cinco Al llegar a cinco Abrirás los ojos Y recuperarás El control completo de tu mente y de tu cuerpo Uno Comienza a regresar poco a poco Retira la fibromialgia Ya no la necesitas Adiós Se fue Ahora Ese bálsamo de amor Mágico Recorre todas las células Todas las fibras de tu cuerpo Tres Sigue regresando Te sientes ligera Liviana Como flotando Cuatro Preparada Que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo Como decía mi hija Más feliz que una lombriz Preparada Cinco Despierta Aurelio Porque ustedes ven así llorar Que yo vengo a llorar De la risa tal vez En mi patria lloran los guaduales ¿Qué es guaduales? ¿Cómo les llaman inglés eso? ¿Cómo se le dice? Son unas cañas De este grueso Larga Muy largas Que se mecen con el viento Las guaduas Y al pasar el viento por entre las guaduas Hace así como una especie de flauta Como un llanto Un susurro Entonces hay una canción que dice Lloran los guaduales Oh ya Porque también tiene el alma ¿Ah? Porque también tiene el alma También tiene el alma Sí ¿Y esta chiquita no la tienes? La chiquita ¡Guau! ¡Guau! Aquí estoy Oiga Usted que está tan feliz Le va a hacer la pregunta Que le hacemos a todas las felices Sí ¿Recomiendo esta experiencia? Sí Sí, se la recomiendo La segunda pregunta Que le hacemos a todas las felices ¿Permite compartirla? No Si me tapa la cara Yo le tapo la cara Y todo lo demás que quiera Pero Pero ¿Va a pincelar? Sí Bueno Trae el marcado Para que le hagamos los cuadritos De una vez en la cara Pues entonces A ver ¿Quién va a hacer la Opa Estamos aquí en el consultorio Guillermo Vélez Miami Compartiendo Ignosis con Aurelio Mejía Que muy amablemente Nos está visitando Constructorio de Guillermo Vélez 173 DAI 5931 Simplemente En Vélez Ignosis Encuentra en la división El teléfono Todo Perfecto Vélezignosis.com Y Aurelio Mejía .com También encuentra Todo lo que quieran de él Más de 1700 Videos por el momento Muchas gracias Johnny García 786 266 4714 Para quien considere Que necesitan de hipnosis Aquí en Miami O por la parte Cualquiera de la Florida Así es Porque ellos viajan A cualquier sitio Hoy desde Miami Mañana Y cualquier momento Nos despedimos Allí la grabación Si habéis disfrutado Este video Y estás pensando Cómo ayudar A mi canal Pues es sencillo Suscríbete a él Haciendo clic En el botón Que dice Suscribirme Y luego En el botón Que dice Suscrito Y tiene una campanita Si lo haces De antemano Te doy gracias Por tu apoyo Te doy gracias Gracias por ver el video.